La Fundación Plan B es una asociación civil que busca disminuir los índices de reincidencia delictiva y trabaja con mujeres privadas de la libertad. Ahora promueve la escuela en línea Video Academia Penitenciaria de México que imparte clases semanales por Zoom de manera simultánea en 23 penales femeniles del país de nueve estados. Han logrado capacitar a 12.420 reclusas. La Video Academia será presentada en la Ciudad de México este jueves 23 de noviembre en el Jandín Lambo.